Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está marcado en tu boca, al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte, como una fruta madura Yo siento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo, y así descalza caminas Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido, como una flor por el suelo No existe nada prohibido, entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión Y por el suelo nuestra ropa, suave gota, voy a emborracharte de pasión